Vamos a darle ahora espacio a las mujeres porque este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en el Museo Universitario del Chopo serán expuestos 20 de los 150 vestidos que han acompañado a Astrid Haddad en sus espectáculos por los cinco continentes. En vísperas de la inauguración de esta muestra, el próximo 14 de marzo, Flor Álvarez preparó un reportaje con los detalles del trabajo de los diseñadores y además platicó con la artista. Yo entré al teatro, no es que se me haya dado primero el teatro, yo ya hacía teatro desde antes porque es parte de la vida de uno y en las escuelas, pero yo la única cosa que sabía era que quería cantar pero cuando empecé a cantar me sentía como vacía, como que me faltaba, que no estaba totalmente completa, sentía que faltaba algo y por eso entré a la escuela de teatro y entonces de allá yo me seguí a seguir investigando sobre lo que fue el Teatro del Rebispo en México, la carpa, lo que tenía que ver con la política, etc. e hice una mezcla de todo eso para hacer mis espectáculos. Entre trajes completos y porque hay unos trajes que se transforman y props como a 150, entonces más que nada mis vestuarios son críticos, no es un choteo, claro que tengo la capacidad de burlarme no nada más de mí misma sino de nosotros mismos y creo que este no miedo al ridículo creo que hace avanzar más que detenerse y por supuesto que uso ciertos elementos en donde me burlo de ciertas cosas porque también otra de las características de mis espectáculos es que uso el humor y para mí la invitación es realmente, bueno yo estoy, para mí es como un sueño hecho realidad es algo, estoy súper agradecida con Alma Rosa porque acepto la propuesta así que es algo que para mí es fantástico pero si quieren ver algo distinto, algo único y que no está dictado ni por los cánones de la moda ni por las grandes empresas porque ya sabemos que hay artistas que son muy promovidas pienso que tendrían que venir a ver esta exhibición para que vean que hay algo distinto y que hay una artista mexicana que tiene sus propias ideas y que las puede llegar a expresar sin necesidad de tener detrás todo un aparataje mercadotécnico. ¡Suscríbete al canal!